El siguiente participante viene desde Colombia, él es Sebastián. Muy bien, muy bien, muy bien, venga para acá. Ok, Sebastián, en qué te inspiraste, por favor. Qué buena carcada, ya se acabó todo. ¿Cuál es tu inspiración, por favor? ¿Quién eres? Bueno, yo siento que se va a caer en cualquier lugar. No sé si le tengo que agarrar para ver si no se cae. Todo lo contrario, todo lo contrario. Este personaje, este personaje es lo que representa. Por supuesto, este personaje es lo que representa es la igualdad, la seguridad ante cualquier tipo de señalamiento estúpido que se pueda suscitar y que todos podemos entender que tenemos los mismos derechos realmente y a cualquier tipo de mirada. Ustedes se burlen de eso precisamente ante la falsedad de las personas en general. Así que gracias. ¿Qué piensas de la sinceridad? Importantísima y crucial, no solamente con los demás, sino con uno mismo. Muy bien, preguntas para el señor Igualdad. ¿Quién te inspiraste para ese personaje? Oh, realmente quería ser de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Es un diseñador muy famoso, pero pues esto fue lo que quedó. El palito era para leccionarlas y para que se sientan lo que es la presión, los señalamientos realmente y para que se burlen de eso, para que aprendan a autorridiculizarse realmente y a disfrutar de eso. El mismo maquillista comparte con la chica after Andrea. Sí, no entiendo. No, ese es para que era exclusivo para ti. ¿Con quién? Con Andrea, Andrea. Es que es Andrea, el personaje de allá. Comparte el mismo maquillista. Creo que sí, por favor, no nos pasen. Salieron juntas, pero solo que eso fue acostar temprano y tú seguiste de fiesta. Pero el maquillista hay que hablarlo, hay que hablar del maquillista. Muy bien, la calificación para Sebastiano. Sebastiano, ¿cómo le dicen ustedes? Sebastiana, Sebastiana, Sebastiana. A ver, comienzo con Melissa Gate, 10 de calificación. Andreina, 10. Y te trató de dibujar. Carlita, 10. Muy bien. Andrea, 10. Tres, qué piernotas. Así como para darle, ¿no? Este. Gris. Nueve, viva Colombia. Muy bien. Qué chive. Eli. Nueve, no juzguemos. Sebastiana. 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 Sebastiana, pero lo que dice así. Sebastiana. No, tuve que haber leído bien. Muy bien. Mare. Diez, pasarela de diez. Diez, muy bien. Diez, diez good, diez. Diez. Dez. Je quiero ver eso. Diez. Cada quien. Pero pues, cada quien. Pero quiénes somos nosotros para juzgar, de acuerdo. Diez. Muy bien, déjalo arriba y no lo quité. Sebas tiene 78 puntos muy bien, vas en la delantera. Puedes pasar, va a ser interesante. Trata de llegar a los que llegan, no puede ser en otro programa. Gracias. Nadie los puede usar. Ay, mira, mira, mira eso, ven y tacón. Ay, no, 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 esos tacones ya. Ay, no, ay, no, 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 no. Tranquilo, mi hija, tranquilo. Ahora las entiendo.